Hoy tenemos el placer de hacer la presentación de Benítez Siogas, como sabéis es un perfil del jugador que estábamos buscando, la plantilla necesitaba sobre todo en la parte de atrás en el tema de centrales un jugador más y encima es el perfil que estábamos buscando como digo, de defecto al fundo, jugador con mucha experiencia a nivel europeo tanto como club como selección, que viene de jugar partidos internacionales y que viene de un gran club donde ha ganado como la Copa. Creemos que su experiencia nos vale muy bien y sus cualidades como jugador también. Buenos días. Me quedo muy feliz de estar aquí. Espero ganar muchos partidos y hacer una buena temporada. Qué bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol. Qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información. Qué tiempo te pusiste en medio. Qué bien que con mis dedos noten frío y tu calor. Qué bien que por mis nervios corran impulsos que me cuentan que estás en mi habitación. Que no te has ido y que te tengo cerca. las ver Liu. sufro . Gracias.